Ahora si, nos vamos a adentrar a lo que es, a como poder hacer un balance en general Antes de hacer un balance en general tenemos que ver como actúan cada una de las cuentas Ya las conocemos, ya las vimos, pero como funciona Es decir, las cuentas aumentan o disminuyen dependiendo de lo que son o para que sirven Tienen su naturaleza de las cuentas Entonces va, dependiendo de lo que sea, nos va a aumentar o disminuir Y esto al final nos va a poder dar el total o lo que ha sido de cada una de las operaciones Para poder decir eso, voy a traer, de hecho, una de las herramientas contables O hojas, o más antiguas, hojas que, contables más antiguas que existe Que es una llamada, creo que, yo la conozco como hoja verde de contabilidad Que en realidad ya es poco, se abro por ahora, con las computadoras ya queda, ha quedado en desuso Pero lo que yo quiero traer en corrupción es como es esa hoja Mayormente esa hoja tiene una columna grande, digamos, ancha Que es donde se ponen las cuentas Y tienen varias columnas pequeñas Entonces, las columnas pequeñas representan dos cosas O sea, mayormente se repiten en pares Representan un cargo O un abono Esto siempre va a pasar Puede ser un cargo o un abono Ahorita, por decir, para las personas que conocen el compa o algo así Sería un debe O un haber O sea, es un cargo o abono, debe o haber Esas columnas no se mueven O sea, no Esas columnas no cambian de peñero de las cuentas Son columnas estáticas Lo que sí cambia es Lo que sí cambia cuando manejamos una cuenta Si va a aumentar en cierto lugar O va a desnudir en cierto lugar Una vez conociendo Mayormente Ahorita los voy a manejar como cargo y abono Pero ya saben que también es debe o haber Entonces, no hay diferencia Mayormente Las cuentas Se cargan O se abonan Para saber como Como al final Queda el paro o abono O abono o carga De peñón Que aumenta de un lado Disminuye de otro Ahorita se usa la herramienta O yo voy a usar una herramienta con ustedes Que es La conocida Regla T Que Que es un Como el nombre dice una T Entonces, aquí arriba Vamos a poner el nombre de la cuenta Y aquí de este lado Va a ser Los cargos Que hagamos A esas cuentas Y los abonos Siempre va a ser así Sin importar Si en un lado Va a ir el individuo a aumentar Pero siempre van a ir De este lado los cargos De este lado los abonos Y aquí el nombre de las cuentas Ahora Pasemos ya A lo que es las cuentas Ya vimos que hay Demasiadas cuentas Pero principalmente Vimos tres divisiones En el balance en general Que es Activo Pasivo Y capital Contable Entonces tenemos Tres Clasificaciones Sabemos que Dentro del activo Dentro del pasivo Capital Contable Existen todas las demás cuentas Pero la clasificación Más que nada Es de estas tres Entonces Las cuentas Solo pueden ser De dos formas De autoras O acreedoras Solo pueden ser De estas dos cuentas Entonces quiere decir Que una de estas cuentas O varios Serán de la misma Serán de autoras O acreedoras Entonces Vamos a A clasificarlas Cada una de estas cuentas En el caso de activo La cuenta Es de autoras La cuenta es de autoras Y en el caso de pasivo Es acreedoras Siempre vemos Que Que lo que es uno Lo contrario es la otra Y en el caso de capital Contable También es acreedoras Ok Entonces Ya teniendo esto Que quede muy claro Que activo Pasivo Y capital Contable Son El pasivo Es de autoras El pasivo Es acreedoras Y el capital Contable Es acreedoras Antes de explicar Como fundió Una deudada A acreedoras Hay que hacer un hincapié Con el activo Dentro del activo Habíamos mencionado Que hay cuentas Que restan Cuentas negativas Como cuentas Tipo espejo Donde una Donde hay un Por decir En el caso de edificios Si hay un edificio Tiene que haber Una depresión Acumulada De edificios En este caso A estas cuentas Espejo O cuentas negativas Se le conoce Como complementarias De activos ¿Por qué hago mención De esto? Porque Excepción De estas Cuentas complementarias De activos Que son Las estimaciones Como vimos Hay estimación En cuentas Por cobrar En inventarios O almacén Las depreciaciones Que están Del activo Fijo Y Las amortizaciones Estos tres tipos De cuentas Son tres tipos De cuentas Que son las llamadas Complementarias De activos Son de naturaleza Acredora Entonces Lo que quiero decir Es que dentro Del activo Perdón El activo En general Es de odor Pero si Hablamos Estas tres cuentas Son acreedoras En el caso Del pasivo Y del capital Contable No manejamos Este tipo De excepciones Es muy raro Cambio Estas tres cuentas Estas complementarias De activos Son comunas Siempre Tienes que tener Siempre Que tengas Un activo Fijo Tienes que tener Una depreciación A lo mejor De estimación De inventarios O de cuentas No Pero Mayormente Siempre va a haber Una cuenta Complementaria Si tienes Activo Fijo Y es muy raro Una empresa Que no llega A tener Activo Fijo Ya Terminando Con Con esto Con que es Como son Cada cuenta Activo Pasivo Capital Y sus complementarias Activos Ahora si Vamos Como van Como es su Su manejo De estas dos Que una cuenta Deudora Lo que quiere decir Vamos a manejar Aquí Una cuenta Deudora No hay Ninguna cuenta Que sea Deudora Pero es O da Que se llame Deudora Pero si una cuenta Es deudora En el caso Del activo Lo que quiere decir Es que Aumenta O Va creciendo En base A sus cargos Y disminuye En base A sus abonos Y el ejemplo Más clásico Es banco Vamos a Ahora si A Dislumbrar Por decir Vamos a quitar Ya vimos Esta es una cuenta Deudora Lo único que voy a cambiar Acá Es que en vez de que sea De nombre Deudora Le voy a poner aquí Bancos Entonces Cuando yo Recibo un pago Quiere decir Que va a entrar Dinero al banco Por decir Por 10 mil pesos Quiere decir Que aquí Van a ir 10 mil pesos Cuando yo Compro algo O por otro 10 mil pesos Vamos a decir Compro yo Un ahogamiento Lo que sea Entonces va a ir acá Entonces cuando Sale dinero Del banco Va a ir acá Porque va a disminuir Va a ser un abono O va a ir En el haber Porque ya había dicho Que es el haber Y cuando es un Cuando recibo dinero Cuando va a aumentar Mi por decir Cuenta bancaria Va a ser un cargo Va a aumentar Entonces Todas las cuentas Deudoras Aumentan Con los cargos Disminuyen Con los abonos Y Ahora pasamos A las cuentas Acredoras Las cuentas Acredoras Van a ser Lo contrario Van a disminuir Con los cargos Y aumentar Con los abonos Como dije Estas dos columnas Cargo Y abono Son estáticas No se van a mover Lo que si se va a mover Y lo que si va a pasar Es de que lado Va a aumentar O de que lado Va a disminuir Pero el cargo Y abono O debe O haber Nunca va a ser Aquí nunca van a haber Los cargos Y aquí nunca van a haber Los abonos O sea Cien va a ser cargo Y abono Se de hincapié De eso Porque puede ser Otra confusión Entonces Las cuentas Acredoras En el caso Que son los pasivos Las complementarias De activos O La capital contable Son Van a disminuir Con los cargos Y aumentar Con los abonos Es decir El ejemplo Sería Provedores Que es una cuenta De pasivo Por decir Yo recibo Un crédito De mi proveedor Recibo mercantía De mi proveedor Por 5 mil pesos Entonces Si aquí Ponemos Provedores Entonces Esto significa Que mi cuenta De proveedores Va a aumentar Por 5 mil Y yo De esos 5 mil Al mes siguiente Pago 3 mil Entonces Quiere decir Que va a aumentar En 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 3 mil pesos Y para hacer Más práctico Esto Vamos a Creo que ya quedó Claro que aquí Va el carro Y aquí los abonos Voy a mover esto Vamos a Hablar de la De esto En un momento Vamos a explicar Ya un poquito Más Cómo va funcionando Lo de la Cuenta T Para ya Entendrarnos En otro Tipo de cosas Más prácticas